Buenos días, hoy es lunes 27 de mayo del 2019, estamos en la sexta semana del tiempo de Pascua. Hoy la lectura o la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles nos narra un camino de predicación de Pablo y cómo buscaba algo pero encontró otra cosa y no desistió. Buscaba un lugar de oración, encontró unas damas y no desistió en el camino de la predicación. Y de entre ellas, una de las mujeres que estaba ahí, Lidia, se convirtió. El texto dice que se bautizó ella y toda su familia o ella y toda su casa. Texto que nos manifiesta que desde las primeras comunidades cristianas el bautismo era para todos, no solo para los adultos sino para los niños y para todos los que estuvieran bajo la autoridad de aquel que se convertía. De esta manera vemos que el bautismo de niños se ve en las primeras comunidades. Que el Señor los bendiga a todos.